La Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Maciu, entregó el Programa Especial de Desarrollo del Corredor Palenque, Ococingo, Cerro Azul, Comitán San Cristóbal de las Casas y Chiapas de Corzo, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur. Este corredor integrará más de seis destinos locales, permitirá la diversificación y un mayor reparto de flujos turísticos, pero sobre todo extender la estancia de los visitantes en el estado. Al participar en el evento denominado Acciones para que el Turismo Avance, acompañada por el gobernador Manuel Velasco Coello, apuntó que este programa es un ejemplo de las herramientas de planeación turística que abonan al desarrollo regional, convirtiendo las ventajas competitivas locales, como lo es el capital natural y cultural común de una región, en una ventaja competitiva. Esto se suma a las acciones que ya se emprenden para hacer de Chiapas un destino cada vez más atractivo, que más turistas lleguen y generen más derrama. A eso se añade la reciente entrega de la Agenda de Competitividad de Tuxla Gutiérrez y el material de la campaña promocional Vívelo para creerlo, que en conjunto con la renovación de los pueblos mágicos y el desarrollo de nuevos proyectos contemplados en el Programa Nacional de Infraestructura, permitirán la estructuración de un producto sólido, competitivo y sostenible. En el acontecimiento, Ruiz Maciú también instaló el Comité Intersecretarial para el Desarrollo Turístico en el Estado de Chiapas y firmó como testigo de honor un convenio de colaboración entre las agencias de turiste y el gobierno de la entidad. Posteriormente, Ruiz Maciú se trasladó a San Cristóbal de las Casas, donde continuó su gira de trabajo. Para Nuestra Visión Noticias, informó Raúl Saneli.